Como les decía, hay unos videítos ahí, unos videítos ahí como referencia, para que ustedes puedan iniciar ahí un poquito el Illustrator. Para comenzar a trabajar Illustrator tenemos que irnos a Archivo Nuevo, y aquí escoger las propiedades, vamos a ponerle como nombre Práctica 1. Podemos trabajar la medida, acá hay varios tipos de medidas, vamos a dejar la medida ahí, la medida está a 4, vamos a trabajar, y acá están sus medidas. También podemos trabajar con medidas personalizadas, o sea, cambiar nosotros mismos la medida, ya en otra oportunidad lo vamos a ver. La cantidad de columnas que se divide tu, vamos a dejarlo en uno nomás, no es que se van a mostrar columnas, sino como acá hemos puesto número de mesas de trabajo 2, ahí te activa el caje de columnas. ¿Qué significa? Es el orden cómo se van a visualizar las páginas, se puede decir, o el área de trabajo, ¿no? Voy a colocarle uno nada más acá. Entonces acá va el nombre, esta es la cantidad de mesas de trabajo que tú quieres tener en tu archivo, el área de recorte o el área de trabajo, en este caso es tener 4, y acá está la orientación, ¿ya? Y vamos a trabajar a milímetros, acá están las medidas también. Esta es la orientación, vertical y apaisado, se llama el horizontal. Entonces tú escoges, ok, y listo. Lo primero que vamos a ver acá es esta parte de acá, que es esta herramienta, ¿verdad? Esto de acá se llama la caja de herramientas, igual que en Corel tiene su caja de herramientas, y aquí hay una herramienta que se llama mesa de trabajo. Mesa de trabajo. ¿Ya está? La mesa de trabajo te permite configurar, ahí está, mire, configurar tu mesa de trabajo, porque esta es una blanca que es la página que normalmente le decimos, es la mesa de trabajo. Puedes configurar, mira, puedes cambiarle tamaño, así ves. ¿Ya? Podemos cambiarle de tamaño. Ahí está. Podemos girarlo también, cambiarle la orientación, apaisado, vertical, apaisado, vertical. Para poder hacer esto tienes que activar, repito, la mesa de trabajo. Es una herramienta que le contamos acá, mira mi mouse. ¿Ya? Puedes cambiarle el nombre de la mesa de trabajo. Vamos a colocarle ahí, por ejemplo, dibujos geométricos. Dibujos geométricos. ¿Sí? Y podemos añadir también, podemos añadir acá, mira, acá está. Mesa de trabajo nueva, le haces clic y lo acomodas por acá. Y listo. ¿Ya sí? Podemos agregar más mesas de trabajo. ¿Sí? Ahí está. O sea, acomodado más como si fuera un rectángulo. Ya está. Hacia abajo también puedes agregar más. ¿Bien? Una vez que ya terminaste de trabajar con estas propiedades, regresas a esta herramienta que se llama selección. Y ya está. Ya tenemos tres mesas de trabajo. El zoom, el zoom en Illustrator es parecido a Corel. Si tú quieres trabajar con el mouse, tienes que presionar AL y la ruedita del mouse. ¿Ya? Ahí está. AL y la ruedita del mouse. Ese es el zoom. También lo puedes hacer con el teclado. Control más, control menos. Control más, control menos. Nos apunta porque ahora voy a comenzar a colocar preguntas en el Classroom de cada clase que hagamos, ¿no? Para que ustedes puedan participar en las clases. De las clases que hagamos y algo que yo te diga, los pasos o en todo caso los métodos abreviados, esas preguntas teóricas se van a colocar en el Classroom después de cada clase. ¿Ya? Para que tengan ustedes esa obligación a participar en las reuniones o en todo caso ver los videos de las reuniones que hacemos, que se graban, ¿no? Entonces repito, para el zoom con el mouse, AL, ruedita del mouse. Ahí está. AL, ruedita del mouse. Puedes hacerlo con el teclado control más, control menos, control más, control menos. El call también hace igual, control más, control menos, ¿verdad? Y para poderte mover, o sea, la mano, para activar la mano acá en Illustrator es mantener la barra espaciadora. Ahí, mira, yo presiono la barra espaciadora y sin soltar la barra espaciadora se activa la mano para podernos acomodar. ¿Ve? Y también encontramos la herramienta zoom por acá. Acá está. Acá está la herramienta zoom. ¿Ya? Ahí está. Esta es la herramienta zoom. Y con esto también, pues, ¿no? Se puede aumentar con click y con AL y click menos. A ver. Si tú activas la herramienta zoom, click es más y AL, mantén presionado el AL y haces click, es el menos, zoom menos. Así. Solo, cuando, repito, cuando tú activas la herramienta zoom, tú haces click, es zoom más. Ahora quieres bajar AL, click, 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 zoom menos. ¿Ya? Mis jóvenes, siempre cuando entren también a la plataforma de Classroom, por favor, coloquen su asistencia, donde ahí la parte administrativa les pide datos, ¿no? Y la palabra presente, siempre ahí regístrense, para que también podamos, este, contar con ustedes en sus asistencias. Bien, jóvenes, entonces voy a repetir. El zoom es importante en los programas de diseño. Fade Illustrator con el mouse, AL, ruedita del mouse, AL, ruedita del mouse. Anoten sus apuntes, luego voy a preguntar en la plataforma. Control más con el teclado, control menos, control más, control menos. ¿Ya está? Y también puedes activar la herramienta zoom, que lo encontramos acá, o puedes presionar la tecla Z, la tecla, la letra Z, para que lo actives. Acá está. Y con esto tú puedes, acá hay algunas opciones, como ajustar el documento, por ejemplo, ¿no? Acá haces click, AL es menos. Click, AL es menos. Ahora, otra forma de también trabajar con el zoom es acá abajo, jóvenes. Acá abajo. Ahí. Ahí tenemos medidas del zoom. ¿Ya? Ahí está, 100%, 25%. Y si tú quieres que se encaje, encajar en pantalla. A veces pasa, igual que en Cole también, a veces pasa que aumentamos tanto el zoom, así que nos podemos perder, nos perdemos. Entonces, si tú quieres rápidamente regresar acá, aquí, en este botoncito, encajar en pantalla. Y ahí ya puedes encontrar rápidamente tu trabajo. ¿Bien? Ese es el zoom, jóvenes. Esto, anoten en tus cuadernitos porque luego voy a apuntar, voy a hacer las preguntas en el Classroom. De esa manera vamos a comenzar a trabajar. Ahora, vamos a empezar dibujando. Algunos, nos vamos a ir de frente al dibujo, ¿no? Y ahí te voy explicando cómo lo vas a hacer. Ahí he puesto un videíto, también tutorial, cómo hacer un dibujo, más o menos. Para colocar una imagen acá, para colocar una imagen acá en CorelDRAW era importar, ¿no? Archivo, importar, acá. Es diferente ese archivo, colocar, colocar. ¿Bien? Luego te voy a subir estas imágenes a la plataforma. ¿Ya? Las tengo por acá, unos dibujos. ¿Ya? Y vamos a hacer el de acá, a ver. Este voy a hacer, ¿ya? Yo sé, este va a ser mi ejemplo para enseñarles algunas herramientas acá. Pequeño, más, aumenta tu zoom, ¿no? Si tú me preguntas por qué, por qué sale la imagen que colocamos con la X, lo que pasa es que las imágenes en Illustrator no se incrustan. ¿Qué significa no se incrustan? Significa que si tú te llevas el archivo en otro lugar, a otra computadora, y esa imagen no está, esta imagen desaparece, no va a estar, ¿no? Y si tú quieres que se incruste a tu archivo, acá hay unas opciones acá arriba, y incrustar. Ya está, desaparece esa X. Eso significa que la imagen ya pertenece al archivo, de tal manera que si te llevas el archivo a cualquier computadora, la imagen siempre va a estar ahí, ¿ya? Esa es una propiedad del Illustrator. Vamos a hacer este dibujo, y en este dibujo vamos a aprender a ver los diferentes tipos de rellenos, ya vamos a ver los degradados de una vez, ¿no? Ya que tenemos conocimiento de CorelDRAW, ya acá se puede avanzar un poco más rápido. Las guías. Para activar la regla puedes presionar Control-R, por favor anoten tus apuntes, esto voy a preguntar en el Classroom como pregunta, ¿ya? Para también por ahí colocarles una notita. O en todo caso en el menú ver, de repente por acá está Regla, miren, mostrar regla o Control-R. Y voy a, de alguna manera, trabajar con guías para guiarme. De esta manera puedo jalar guías. De ahí los voy a unir. Listo. Lo primero que voy a dibujar es un rectángulo. La herramienta rectángulo está acá, ¿ya? Y siempre verifica acá arriba cómo está el rectángulo. En este caso, miren, de relleno tiene el blanco, y de trazo no tiene. ¿Ya? De trazo no tiene. Entonces, mira, si yo lo dibujo, salgo de ahí y no lo voy a poder ver, mira, ¿ya? Siempre tienes que estar en cuenta eso. Cuando actives una herramienta, verifica acá arriba, ¿ya? Lo voy a dejar en blanco, pero el trazo tiene que ser negro. Y acá al costadito está el ancho del trazo. Voy a darle dos, por ejemplo. Y voy a dibujar acá el rectángulo. Listo. Creo que con uno suficiente. Le bajé el trazo. ¿Cómo se baja el trazo? Acá, ¿no? Acá se aumenta, acá se baja. Acá también lo puedes hacer. Mira acá. Acá hay un panel llamado trazo. Y acá también lo puedes hacer. Veo. Pero tiene más opciones este panel, mira. Mostrar opciones. Y ahí está. ¿No? Ahí está. Les hago recordar, jóvenes, que todos los alumnos que están llevando clases virtuales, como es una nueva experiencia, nos estamos acostumbrando recién, se está mejorando todo poco a poco. El internet también. Las empresas de internet también deben estar mejorando sus servicios, porque como ya la mayoría, hasta las ventas, ¿no? Todo, ahorita la enseñanza, está trabajando bastante con el internet, se debe mejorar. Entonces, a todos los alumnos que llevan las clases virtuales, pueden también, cuando empiecen las clases presenciales, ir a ciertas clases como alumnos invitados, ¿ya? Para que puedan reforzar o repasar algunas herramientas que no han entendido, ¿no? Por eso se graban las clases para repasar también, jóvenes. Hay que tener el programa instalado para que también puedan practicar. Bien, entonces, el color en Illustrator para aplicar es también sencillo. Como les decía, acá está el color de relleno. Mire, acá lo puedo cambiar. Estas se llaman las muestras de color. Y acá está el color del trazo. ¿No? Ahí está el color del trazo y el ancho del trazo, como les decía acá al adicto. O en todo caso, acá también, el trazo. Acá tenemos algunas propiedades más del trazo que ya luego lo vamos a ver, ¿no? Si tú quieres quitarle el trazo, acá le quitas el trazo. Acá hay ninguno, dice. Ninguno acá. O en todo caso, lo colocas acá a cero también. Entonces, aquí también quitas y lo bajas a cero. Bien. Voy a dejarle el trazo color negro. Y le voy a dar relleno por ahora blanco y luego ya lo vas a modificar. Bien, ahí tenemos un rectángulo. ¿Quieres ver las medidas del rectángulo? Porque acá no se ve. No es como ilustrita que acá lo vemos, ¿no? Perdón, como color que acá lo vemos. Tú quisieras ver cuánto midió tu rectángulo o cambiarle la medida a tu rectángulo. Acá hay una opción llamado transformar. Panel transformar. Hacemos aquí ahí y acá sale XY. XY es la, que podría decir, la posición. Y ANAL es el ancho, ¿no? Por ejemplo, mi rectángulo mide 14.64. Lo voy a colocar 14 nada más por 13. Y ahí podemos cambiarle el tamaño. Ahí está. ¿Ven? 14 por 13. Este de aquí es para inclinarlo, mira. Podemos inclinarlo así. Como tú quieras. Ahí está. Este es para inclinarlo, jóvenes. Para inclinarlo. Así. Listo, entonces. Vamos a volver a dibujarlo. Ahora, voy a borrarlo. Si yo quiero dibujar un rectángulo a medida, ¿no? A medida. Tú haces clic. No lo dibujes. Simplemente haces clic y ahí te sale la manternita para darle medida. Vamos a darle 15 por 14. Y ahí tenemos nuevamente un rectángulo. Repito. Se hace clic y se coloca la medida en número. Y luego haces clic en OK. ¿No? Y aparece el rectángulo. O acá, en transformar, cambias las medidas. ¿Bien? Todo esto estoy grabando para que lo puedas repasar. Bien, jóvenes. Estas curvitas de aquí. Lo podemos hacer con esta herramienta llamada arco. La herramienta arco. ¿No? Hacemos clic ahí. Y lo vamos a dibujar de esta manera. Hacemos clic. Lo arrastramos así. Mira, podemos hacerlo así. Por acá. Una vez que ya lo tienes, lo sueltas. Acá también. Clic. Una vez que ya lo tienes, lo bueno de Illustrator es que te ayuda con las guías. Mira. Las guías verdes ahí. Y ahí está. ¿No? Ahí está, joder. Ahí tenemos. Y vamos a dibujar un elixir. Pequeño. Acá está. Mantén presionado acá. El herramienta elixir. Dibujas un elixir. Si tú quieres un círculo, acá en Illustrator lo vas a dibujar presionando Shift. Y en Call of Draw es presionando Control. Si quieres dibujar un círculo, ¿no? A medida calculado. Pero el Illustrator lo bueno que tiene es que en pantalla te muestra, mira, las medidas. Mira, esos números que van avanzando. Presionando Shift vas a dibujar un círculo. Si sueltas Shift puedes dibujar un óvalo o un elixir, ¿no? Pero si tú presionas Shift, es un círculo fijo. Ahí está. Ahí está. Lo voy a colocar acá. Ahora, duplicar en Illustrator. Este voy a darle color porque ha salido sin color. Mira, a ver. Sin relleno. Voy a darle blanco acá. Ya está. Duplicar en Illustrator. ¿Cómo duplicamos en Illustrator? Se duplica presionando la tecla Al. Mueves, presionas la tecla Al sin soltar. Sueltas el mouse, sueltas Al recién. ¿Ya? Mueves, Al, duplicas. El Al lo sueltas al final. Mueves, sueltas mouse, sueltas Al. Mueves, presionas Al, sueltas mouse, sueltas Al. Al, la tecla Al se suelta al final. ¿Eh? Listo. Entonces, ya sabemos duplicar. Lo estoy haciendo un poco rápido. ¿Ya? En Corel, cuando recién empezamos, sí, un poco más lento. Pero acá ya, como ya tenemos un poco de técnica de Corel, acá lo vamos a entender mejor. Supongo yo. En todo caso, me preguntan cualquier cosita. ¿Ya? Entonces, repito. Para duplicar, mueves, presionas Al, sueltas mouse y sueltas Al al final. Ya está. De esa manera podemos duplicar. Aquí voy a dibujar un círculo, más o menos, de 7x7. Ahí está. 7x7. Y aquí lo vamos a colocar. El Lustrator me ayuda a alinear. Miren, se llaman guías dinámicas. ¿Ya? Y lo voy a duplicar. Ahí está. En todo caso, puedes trabajar con guías acá. Sí. Para que te guíes también. ¿Sí? Acá también no está exactamente. O sí. Sí, ¿no? Sí está por ahí. Exacto. No está así. Y aquí vamos duplicando con Al. Ahí está. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 4. Puedo seleccionar 2. En el Lustrator se selecciona apenas chocame. Ahí. Ahí apenas choca el objeto ya lo seleccionó. Y en CorelDRAW, en cambio, tenía que marcar, ¿no? Tenía que marcarlo así. Recién lo seleccionaba. En el Lustrator no. Apenas choca ahí ya lo seleccionó ya. Esa también es una de las diferencias. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Para alinear, también podemos seleccionar todo. Y acá arriba, miren, aparecen unos botoncitos. Y aquí está para alinear, centrar, dice acá. Y ahí está, mira. Se han movido de todas maneras. Se han movido, se han centrado. Ahí está. Ya lo centramos. Acá arriba se selecciona y se alinea acá en centrar. Listo. ¿Qué más? A ver. Este elixir. Este elixir lo vamos a dibujar así. Más o menos calculamos ahí. Y lo tenemos que girar. ¿Cómo se gira en Illustrator? En Illustrator se gira de la siguiente manera. Se hace con la herramienta selección. Aquí. Acá en las esquinitas, ¿verdad? Vas a rotarlo o girarlo así. ¿Listo? Entonces se coloca acá. En el segundo está acá. Pero lo voy a tener que girar un poco más o reducir un poco menos acá. Girar un poco más ahí. Ahí. En el segundo está más o menos ahí. Ahí es. Sí, está bien ahí. Ahí es. Un poquito más girado de repente o menos girado. Ahí, más o menos. Ahí. Un poquito más así. Entonces acomoda lo demás. Ya está. Ahí. Ya. Esto lo podemos, este, duplicar también. Así ven. Lo duplico. Y lo podemos reflejar también, pero vamos practicando lo que es el giro, ¿verdad? Y luego lo voy a medir con unas guías para ver si han encajado exactamente. Ahí está. Ahí está. Esto sigue un poquito más acá. Un poquito. Y acá con las guías vamos a medir acá. Ahí, por ejemplo. Ahí está. Un poquito menos. Ahí está. Ahí está. Vamos a trabajar ahí. Acá también voy a duplicarlo. Lo voy a girar. Lo voy a pegar acá. ¿Listo? También lo duplico. Y voy a hacer lo mismo. Este es una cómoda. Ahí está. Bien, jóvenes. Entonces ahí tenemos nuestro dibujito. Estamos practicando cómo rotarlo, moverlo, girarlo. Con bastante zoom también. Hay que trabajar para poder tener más precisión. Ahí está. Acá podemos crear una guía también. Entonces vamos a girarlo un poquito este. Voy a trabajar a medida desde acá. A ver si esto lo bajo un poco acá. Esa son las guías, jóvenes. ¿No? Esas son las guías. Las guías. Ahorita no lo quiero este. Todavía ver lo que es el reflejo. Porque con reflejo se haría más rápido. ¿No? Quiero que practiquen un poco lo que es este. Ustedes mismos acomodarlo. Y buscar un poco la perfección ahí. Y ahorita les enseño lo que es el reflejo. Muchas gracias. Vean jóvenes Las guías Podemos Suprimirlas también Haciéndole clic Y tenemos Ahora para agrupar El reflejo es así De esta manera, mira, le voy a enseñar El reflejo Por ejemplo tengo este elixir Lo he rotado así Voy a darle acá un color Lo voy a girar acá Yo quisiera reflejar Esto para que esté igual La posición Entonces agarro No es como ¿Cuál es el que es más fácil? Acá es el que manejar una herramienta que existe Acá se llama reflejo Esto Entonces tú le haces clic Y Acá presionas en el nodo En el centro Al clic Y ahí pones previsualizar Mira Previsualizar Pues horizontal ya sería así Vean Es un reflejo Haces que la Se refleje Así Ahí está Bien Esto se puede agrupar Esto también se puede agrupar Control G Y lo podemos reflejar Y lo podemos reflejar también ¿Verdad? Acá Nuevamente Reflejar Buscamos un centro Al Clic Previsualizar Acá Vertical sería en esta oportunidad Así vean Copiar Ahí tenemos Así lo podríamos haber hecho también ¿No? De tal manera que Ya tenemos una mejor precisión Y lo haríamos más rápido Esto No No hubiéramos evitado Estar Se puede decir Lo voy a estar haciendo En el ejemplo ¿No? Evitado Estar haciendo El Uno por uno Se puede decir Uno por uno Así lo podría hacer Con el reflejo ¿No? Si no que no quería todavía Entrar ahí Voy a tener que volver Les a explicar el reflejo Porque seguro No me han entendido muy bien Voy a volver A hacerlo Por ejemplo Tengo una estrella Y nada está Luego ya vamos a trabajar Con las estrellas Quiero reflejarlo Quiero Voltear la estrella Entonces agarro Reflejo Buscas un punto Así Presionas Al Y clic Al clic Y te va a salir Esta ventana Y acá tú escoges Cómo quieres reflejarlo Horizontal Acá es al revés O vertical En el caso de vertical No se mueve Porque está en el mismo lugar Sería horizontal Que prácticamente Es vertical Pero acá El lucidito Lo hice horizontal Acá está el dibujito Ahí está Copiar Y ahí tenemos Una estrella Reflejada O volteada Bien Entonces Así podríamos Haberlo hecho También Así podríamos Haberlo hecho Entonces Vamos a hacerlo Nuevamente acá Dibujo Este elixir Lo voy a Blanco Con Y lo voy a Girar Con la herramienta Selección Se rota Al menos Calculas Ahí Listo Ahora lo voy a Reflejar Acá Reflejo Lo voy a reflejar Aquí En este punto Ahí Al Clic Perdón Reflejo Lo he puesto Rotar Que también luego Vamos a aprender Al clic Ya está Previsualizar Copiar Listo Copiar No le puse Al clic Copiar Ya está Bien Listo Esto lo puedo Yo Agrupar Agrupar En Illustrator Es Control G Igual que CorelDRAW Control G Ya O clic Derecho Agrupar Ya está Y ahora lo voy a Reflejar nuevamente Esto Acá Reflejo Busco un punto Medio Acá Ahí Por ejemplo Y coloco Al Clic Y ahora Sí Voy a visualizar Miren Copia Y ahí Tengo Entonces ya Lo acomodas Acá Y el otro Lo acomodas Acá Y podemos Usar guías También Para 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 que sea A medida Ya está Jóvenes Al principio Lo quise hacer así Para que tú lo practiques Y te des cuenta Que es Hay que medir Y rotar Y rotar Pero ahí ya te lo estoy haciendo Con reflejo De las dos formas Para que tú Practiques Esto de acá ¿Ven? Entonces acá tenemos ya El final del dibujo Ahora Si tú deseas Le das Colores Miren Los colores Se dan De la siguiente manera Acá Que te dije Acá Acá Podemos dar Se hace clic al objeto Y el color de relleno También puedes darle aquí Acá también hay colores Aquí mira Acá también hay colores Acá también Las muestras de colores También hay Y este Acá también Doble clic Podemos dar también Escoger una Una mejor gama De colores Acá Doble clic Ya te escoges Una gama de colores Y le vas a aplicar ¿Ven? Entonces Por todos lados Hay colores Acá Por acá Las muestras Que está acá O acá te vas de frente Con doble clic Y escoges el color Como si estuvieras En Illustrator También Listo Entonces Hay otra Otros colores Que quiero que ya practiques Acá Miren Aquí En las muestras Acá hay biblioteca de muestras Acá hay un botoncito Donde hay un Un montón de paneles De colores Ya preestablecidos Que tiene El Illustrator ¿No? Por ejemplo Acá podemos encontrar Motivos Naturaleza Pieles Plantas decorativas Decorativo ¿Ya? Por ejemplo A ver Naturaleza Son colores Flores Por ejemplo Son colores ¿Ya? Esta es una gama De colores Que es para Illustrator Estos es un conjunto De colores Para flores Aquí en motivos Encontramos Por ejemplo Acá Estos motivos Miren Son ya Dibujos Diferentes Así Por ejemplo Son motivos Y así Inclusive hasta degradados Ya podemos encontrar Ya acá ¿No? ¿No? Biblioteca Degradados Acá está Pasteles Piedras Avisados Tonos de piel Viñetas Estaciones Espectos Están Miren Los degradados Ya creados Eso ya lo vamos a hacer Nuestros propios Degradados También vamos a hacer Nosotros Pero acá El Illustrator También te regala Una gran variedad Acá De degradados De degradados Ya creados Ya Para que tú Simplemente apliques Bien Entonces Vayan practicando Hay una Ahorita les subo Las imágenes ¿Ya? Donde podemos encontrar Estos dibujos Para que te guíes Recuerda que es archivo Para colocar la imagen Es el archivo Colocar ¿Ya? Y ya comienzas a dibujar Trata de empezar A hacer esto Al final Ya lo agrupas así Seleccionas todo Control G O clic derecho A agrupar ¿Ya? Y ahorita también En el Classroom Voy a dejar Algunas preguntas Para que respondas De esta reunión Bien jóvenes Cualquier cosita Pregunten por el grupo De WhatsApp También Nos estamos viendo En la siguiente reunión En unos minutitos No vayan a dejar De estar concentrados Acá en la clase Ya en unos minutitos Nuevamente Nos reunimos Y les hago otro dibujo Explicándole Otras herramientas Ya regresamos Bienvenidos Bienvenidos Agradecimientos Agradecimientos